It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for two Bueno, entonces, vamos a seguir con las preguntas, pero para calentar motores les voy a mostrar un caso de retinopatía del prematuro o sea, no sé si se acuerdan que cuando empezaron a salir las incubadoras hubo una epidemia de ceguera y nadie sabía por qué, allá fue con los 50 entonces, cuando empezaron a salir las incubadoras hubo una epidemia de ceguera la retinopatía del prematuro pero no se sabía por qué pero sí se notó que muchos niños ciegos, 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 ciegos o sea, sobrevivían pero quedaban ciegos sobrevivían a la prematurez pero quedaban ciegos hasta que, como en el 55, un médico notó que cuando porque las primeras incubadoras tenían oxígeno al 100% y hasta que el médico notó que cuando le bajaba el oxígeno ya no era tanto el problema y por ahí siguieron y siguieron hasta que ahora las incubadoras pues ya son al 20% o incluso ya son destapadas para que el aire sea el normal el 20, 25%, pero eso demuestra que el oxígeno es tóxico a cualquier concentración eso de que nuestro cuerpo toma el oxígeno lo combina con la glucosa, o sea, lo está quemando para obtener energía eso no es así, el cuerpo es mucho más avanzado que eso y cuando le damos oxígeno suplementario a una persona estamos desequilibrando la reacción de la disociación y reformado del agua no sé si me explico entonces, si hay mucho oxígeno el proceso como cualquier reacción química entonces el tecido se hace al otro lado así de simple entonces el cuerpo empieza a consumir hidrógeno para formar agua pero está consumiendo el valiosísimo hidrógeno con su preciosa carga de energía entonces la retina es un tejido que utiliza mucho, mucha energía y si tiene poca energía empieza a deformarse por eso estos niños con tan poca energía la retina se empieza a deformar se empieza a deformar y se quedan ciegos y no hay chance o sea, se les ha tratado de operar de parar de cabeza pero no, no y es eso que se está consumiendo el hidrógeno y lo vemos en el pulmón también las personas que les damos oxígeno suplementario por problemas pulmonares cada vez están peor de los pulmones ¿cierto o no es cierto? o sea, hay una mejoría aparente eso lo aceptamos pero cobra muy caro pero es por eso que el proceso está consumiendo hidrógeno el proceso es asombrosamente exacto por eso el oxígeno es tóxico no debe darse oxígeno o si se está dando oxígeno írselo quitando lo más rápido posible pero tenemos pacientes de fibrosis pulmonar que con las gotas de Ikiapi en una semana dejaron el oxígeno así es el equilibrio del cuerpo es fantástico entonces este es un caso de los pocos casos que tengo documentados no es fácil documentar pero vean este niño nació muy chiquito estuvo como ocho meses en incubadora pero afortunadamente este doctor a él lo ocurre de Parkinson entonces me hace caso él es pediatra entonces vean el niño que es pequeñito y platicando me decía entonces ¿qué hace? le digo mira si hay que ponerlo en incubadora a Apolo pero dale Ikiapi y se lo daba cada hora cada hora cada hora miren estaba pequeñito el niño y el doctor bien arrugado no, no es cierto este niño como ven funciona o no funciona o sea que el niño invernadero denle Ikiapi háganle lo que tiene que hacer de acuerdo pero denle Ikiapi los protege de las tonterías de los médicos digo con todo el respeto porque sí pero sí estamos equivocados porque pensamos que la glucosa es fuente de energía pero pues no es así ¿qué preguntas tienen? ¿qué consiste? ¿cómo se administra? ¿cómo se puede conseguir? ¿si es legal o ilegal? no, o sea en México sí es legal en España nunca ha estado en la venta así que eso de que se retira del mercado si nunca ha estado en el mercado pues es que ya no es que nos persiguen las farmacéticas ¿en Francia se puede conseguir? hacemos lo posible en realidad es que no somos comerciantes somos investigadores pero hacemos lo posible ¿no? pero si en Francia lo están dejando pasar en Turquía lo están dejando pasar en Canadá lo dejan pasar todo en fin sí, o sea el kiapi a los 30 segundos de estar bajo la lengua el cuerpo empieza a subir la fotosíntesis es fantástico porque empieza le ponemos las gotas procuramos que las mantengan ahí hasta que se les ve el sabor y luego ya se pasan pero a los 30 segundos el cuerpo empieza a ser así es un proceso fisiológico no esperen sentir que huelan no, no así como no sentimos el paso de la sangre los procesos fisiológicos casi no se sienten si uno está muy atento si nota cositas ay medias curiosas pero y o sea el kiapi lo único que hace es poner en equilibrio al cuerpo no hace nada más el que hace todo lo demás es el cuerpo y eso es muy bueno porque el cuerpo decide qué va a hacer por eso ven que no tenemos problemas de que esto o lo otro no, pues es que es el propio cuerpo el que empieza a explorarse a sí mismo y empieza a acomodar las piezas lo sabe así muy bien lo ha hecho millones de años millones de veces entonces ¿qué le vamos a enseñar al cuerpo? para mí cualquier enfermedad simplemente es un desequilibrio entre la generación y la distribución de energía y la biomasa y el cáncer no es excepción me atrevo a decir que si al cuerpo le da tiempo de enderezar lo que está chueco se cura porque el cuerpo tiene esa capacidad pero va a depender de los tóxicos que dieron origen al desequilibrio porque hay tóxicos muy duros pero durísimos el cuerpo nada más no los puede sacar son ustedes hechos por el hombre el cuerpo no tiene esos mecanismos cuando yo empecé a entender esto yo la también me di cuenta de que había sustancias que subían la fotosíntesis y que la bajaban entonces por eso fue que pude implementar e ir implementando fórmulas así como el KIAPI que es una maravilla también conozco sustancias que hacen que la fotosíntesis se desplome cuando el proceso se detiene la muerte es en minutos precursores de melanina induce el equilibrio nada más porque estimula los receptores de membrana que tiene el cuerpo para ese fin nada más porque la capacidad de hacer fotosíntesis la empezamos a perder a los 26 años como un 10% cada década por eso a partir de los 26 años los campeones dejan de ser campeones en los deportistas se nota mucho a los 25 son el Ronaldo pero a los 26 ya no que se lastiman que le salen apoyas que se sí bueno los factores que propician la fotosíntesis es lo que nos dicen los demás buenos pensamientos meditación oración la biblia buenas compañías buena música ejercicio o sea buena dieta por eso esas escuelas se mantienen porque aunque no se sabía cuál era el mecanismo pero se veía que un paciente que sigue esa disciplina pues está mejor lo que baja mucho la fotosíntesis es lo contrario los pensamientos negativos el alcohol una sola copa de alcohol baja la fotosíntesis dos semanas está muy caro es un ratito de alegría química de dos semanas nada de vitaminas nada de suplementos nada de antioxidantes las vitaminas tienen que ser como la tierra las da así ha sido millones de años eso no se puede cambiar ni con una etiquetota ni con una oferta ni con el cuerpo no hace caso de eso hay que comer lo que la tierra da porque son los alimentos que el cuerpo conoce desde hace millones de años pistaches no es cacahuates jitomates me gustaría que explicaras lo de la presión parcial de oxígeno que es muy importante si es que primero primero vi eso que todos con melanina y luego lo segundo que vi es que los vasos respondían a la presencia de melanina eso si no está descrito entonces lo este y es una axioma más melanina menos vasos sanguíneos en todos en todos y viceversa en todos entonces y cuál es el mecanismo cuál es el mecanismo porque la melanina no tiene es una estancia morfa o sea no tiene receptores pensando en que el vaso actúa sobre la melanina o que la melanina actúa sobre el vaso tampoco tiene mecanismos de producción de proteínas no tiene es una estancia morfa entonces estábamos quebrándonos la cabeza de cómo era la interconexión y casualmente detectamos que mientras más oscura es la piel mayores los niveles de oxígeno entonces empezamos y el mejor antiangiénico que se conoce son los niveles elevados de oxígeno entonces ya habíamos atado dos cabos es el oxígeno pero de dónde venía el oxígeno porque los niveles de oxígeno son sustantivamente altos no es un poquito nosotros medimos en nuestras condiciones de trabajo 34% arriba o sea es muchísimo y día y noche entonces ¿de dónde puede venir tanto oxígeno sin que se menoscabe la molécula que lo dona y buscamos y buscamos en la retina buscamos por todos lados no encontramos nada hasta que de repente creo que Dios nos iluminó pues en el agua el ojo es 95% agua igual que el cuerpo me refiero al número de moléculas y al agua no se le nota nada ustedes lo han visto el agua a 4 grados y a 90 grados es igualita tenemos que tocarla para ver qué pasa entonces en el ojo es lo mismo por eso no se le notaba ya después fuimos viendo pues entonces si la clorofila es su pigmento y la melanina es su pigmento pues pueden disociar la molécula del agua ¿por qué no? la única limitación era mental y así seguimos los experimentos y fue la fue que nos dimos cuenta las únicas sustancias que disocien la molécula del agua aparte de la melanina son las que tienen el grupo emo la clorofila el citocromo P450 la bilirubina la hemoglobina o sea la hemoglobina no capta el oxígeno y lo lleva a las células no puede físico-químicamente no puede disocia la molécula del agua y por eso vemos tanto oxígeno en la sangre pero porque la está disociando no porque la mente no se puede no se puede es una paradoja es que la medicina actual está llena de paradojas como que los autores encuentran algo que no pueden explicar y le pasan a la página de la que sigue pero sí o sea la sustancia más eficiente es la melanina las demás sí son eficientes pero no se comparan porque las del grupo emo clorofila hemoglobina miaoglobina disocian de forma irreversible la molécula del agua y acá la disocia y la la vuelve a formar por eso es que produce electricidad y los electrones que estamos viendo son los que captamos con los electrodos si si ponemos clorofila no tenemos flujo de electrones porque no hay reformado de la molécula del agua pero en la melanina sí te comentaba que cuando germinamos no puede ser la acción de la clorofila la que produce el crecimiento de las de lo que estamos germinando ¿no? de la semilla sino que debe haber forzosamente el inicio de la reacción tiene que ser la melanina y además las semillas suelen ser oscuras es cierto ¿no? no se han fijado que todas las semillas o son cafecitas o son oscuras es melanina el proceso es el mismo por eso la semilla germina porque es un misterio como la semilla sabe cuándo exactamente germinaria es un misterio pero ahora está más sencillo cuando hay suficiente agua la producción de energía es suficiente y empieza a impulsarse los procesos químicos que conllevan a la eclosión de la planta ¿no? ¿puedes explicar por qué no hay nadadores de color? no hay buenos nadadores de color porque no tienen albergue en su casa no es porque no es que si vemos las diferencias entre los blancos y los negros empezamos a notar que ellos no necesitan tanto pulmón porque tienen tanta melanina que el oxígeno y el hidrógeno producen todo lo que necesitan por eso los negros son unas cositas así entonces sus pulmones son más pequeños hay instrumentos que tocan mejor los blancos que los negros porque los blancos como necesitan mayor intercambio de gases tienen unos pulmones muy grandes entonces flotan mejor no no es es un video chiquito que que les va a demostrar como es la ustedes me van a decir ustedes me van a decir la ventaja de la melanina observen esta mujer fíjense ahí agarró su moto y se va se acuerdan de ella ese como se llama no acuerdan flores chifichoyner agarraba su moto y es increíble pero es la melanina la mioglobina todo está quien cree que va a ganar los negros pero mira mira si joder si miren quien cree que va a ganar miren miren del blanco como va pero que se está deshaciendo y el otro todo lo lleva al óptimo si todo lo lleva al óptimo ese si o sea es que también encontramos el año pasado que cuando un músculo está contraído es un nivel más bajo de energía el nivel más alto de energía es cuando está relajado esto va a romper con todo pero es que si es o sea la relajación es un estado más complejo porque es un proceso muy exacto entonces cuando con la despolarización del impulso nervioso empieza a desorganizarse la fotosíntesis y el músculo se contrae la contracción es un estado más burdo que la relajación por eso por ejemplo cuando nos damos un golpe el músculo se contrae se empezó a bajar su fotosíntesis y nos empieza a doler o los calambres ¿a qué hora son los calambres? en la noche cuando hay menos luz o sea no son los malos sueños no, no es que hay menos luz y empieza en los diabéticos es muy frecuente en la noche y este les damos el quiapi y en cuestión de dos semanas desaparecen los calambres o en personas que llegan así con un calambre le untamos el quiapi pero así en cuestión de minutos en minutos se recupera el balance y empieza la magia los pacientes los pacientes que se deciden hacer radioterapia dado que la melanina absorbe todo tipo de ondas electromagnéticas también absorbe la radioactividad y se podría ayudar a la gente pues que sufrió lo de Chernobyl o los que sí si ayer le comentaba a Monse que cuando se da radioterapia se toma en cuenta el color de la piel eso lo hacen los radiólogos o los radioterapeutas cuando la piel es más sucura tienen que dar más y cuando es más clara no se necesita tanto se necesita menos pues sí pues la la melanina absorbe cualquier tipo de energía la radiación no es la excepción y se respetan las leyes de la termodinámica porque tiene que pagar esa energía que absorbe y cómo la paga disipando la molécula del agua es un es un proceso único en la naturaleza hasta donde yo sé pues absorbe la energía y la disipa disociando la molécula del agua es lo que decíamos de tamponar tamponar el exceso o el déficit de energía ¿no? sí si todo lo lleva entonces ¿qué pauta seguirías tú con un paciente que tiene que hacerse radioterapia? primero le doy quiapi y a ver si le evitamos la radioterapia hemos visto casos en que el tumor primario y las metástasis todos se hacen así todos lo que no consigue ninguna quimio y le hicieron hicieron unos estudios en Polonia del quiapi se los aplicaron a cultivos celulares humanos de los tres principales tipos de cáncer era cáncer de mama brocogénito y me parece que sea CEU y en los tres tipos de cáncer con la misma dosis que es el equivalente como a tres gotas cada media hora la proliferación se redujo en un 95% en los tres o sea quiere decir que el mecanismo es fundamental es el mismo la respuesta porque lo que hemos visto es esto cuando la fotosíntesis baja en forma aguda hay demahemorragia donde me digan y cuando baja en forma crónica hay fibrosis y luego mitosis o sea el cáncer pues mitosis desordenada entonces para mí el cáncer es una fotosíntesis baja de larga evolución hemos visto cuentas por hepatitis C en que la cuenta viral baja de millones a normal en un año no importa el cuerpo tiene la sabiduría tiene más sabiduría que cualquiera no te preocupes el cuerpo es impresionante es casi divino Dios nos hace en serio no en serie por eso las enfermedades congénicas no existen no es cierto cuando vemos varias personas aquejadas por el mismo problema estamos viendo grupos de personas expuestos a tóxicos parecidos yo quería preguntar si tienes casos o habéis experimentado con temas de con tres con diabetes con insuficiencia renal y con tema de sobrepeso todo por el mismo precio recuerda que estaba yo estudiando la diabetes y la retina cuando encontré la fotosíntesis entonces diabetes créeme que leí y realmente es eso es una es una un desequilibrio entre la energía y la masa el cuerpo ha manejado la glucosa desde el principio de los tiempos no se le olvida no se le olvida el papel de la glucosa es extraordinariamente complejo es muy interesante cada célula de nuestro cuerpo está cubierto espesamente con glucosa se le llaman glucanos por eso son los tipos aguinos y eso o sea el papel de la glucosa es relevante por supuesto pero todos los cambios que necesita hacer el cuerpo a la molécula de glucosa para ordenarla esto provienen de la fotosíntesis por eso cuando enderezamos la fotosíntesis se endereza todo lo demás sí porque el cuerpo conoce la glucosa a la perfección le hace lo que quiere la parte le da vuelta la combina pero para eso necesita energía cualquier cambio necesita energía sí en el suicidio nos va muy bien no se está quién vi quién vi el video del sí entonces nos va muy bien nos va muy bien es proporción guardada pues pero si vemos cosas para nosotros yo creo que es raro sacar un paciente de dialisis no es raro no te digo que a todos pero sí y por ejemplo le mostré a ella el caso de riñón poliquístico no hoy se nos va pero sí como todo es energía ¿has estudiado el efecto de la cámara orgónica de Wilhelm Reich? es que nosotros vemos que en una cámara orgónica de Wilhelm Reich semillas antes hablamos de semillas ¿no? semillas que han perdido poder de fuerza de nacimiento si lo hacen germinar dentro de la cámara orgónica germinan ¿no? o también dentro de una pirámide bien orientada entonces claro estamos hablando de energía que envuelve nuestro cuerpo que lo envuelve quizá esa carga energética extraordinaria que se ve en la cámara Kirchner es la áurea y puede venir de fuera que quizá tengamos nuestra áurea propia suficiente para absorber esta energía o puede venir de dentro como defiendes que es por las reacciones de la melanina ¿no? claro nosotros estamos probando con cámara orgónica con personas con depresión con cáncer tienen el áurea muy pequeñita y a base de pasar unos minutos dentro esa áurea va aumentando y también va mejorando ellos puede que sea psicológico pero claro son misterios también ¿no? es la caja de madera con unas láminas de cero que hace unos efectos podemos recuperar semillas y ya se han perdido esa semilla y ya era única ¿no? estamos recuperando poniéndolas dentro o sea que hay cosas inexplicables pero la energía viene de fuera o viene de dentro pienso que optimiza la energía que viene de afuera ¿sí? y la melanina de la semilla la aprovecha mejor ¿sí? igual en las personas o sea si de alguna manera optimiza la energía que viene de afuera le quita el ruido o X la melanina empieza a trabajar mejor por eso me dice ¿y crece el aura? pues sí la energía se libera en forma simétrica en creciente así y la melanina que tiene la cáscara de la semilla no nada más o sea si nos imaginamos esferas crecientes de energía alrededor de la semilla entonces donde confluyen esas esferas es una zona de alta energía pero el entorno inmediato también se beneficia de esa energía que se va liberando y es un fertilizante natural si eso va a salir publicado en un libro que me pidieron es el sexto libro de fotosíntesis en plantas en que me piden que yo escriba la fotosíntesis en los humanos ya es el sexto ya es los agrónomos ya doblaron las manos pero es eso que ¿qué es lo que necesita la tierra para tener todos los cambios pues en su en su rizoma en todo lo que tiene la tierra porque la tierra tiene vida ¿no? es igual es fotosíntesis es hidrógeno está mucho tiempo en Madagascar y en Madagascar pasa una cosa muy curiosa que resulta que allí la planta de la vinca todo el mundo la conoce aquí como ornamental pues no de allí sacan la vinca per vinca un gran quimioterapio quimioterápico ¿qué resultó? alemanes fueron allí vieron aquí estudiaron la planta en su origen allí vieron que tenía estos efectos o sea quimioterápicos dijeron venga plantaciones de esta planta y la vamos a trasplantar a llevar a Alemania y allí pues vamos a producir el quimioterápico ¿qué pasó? sacaron a la planta de su entorno como dice Pamias no solo es la melatonía sino todo el entorno claro la tierra de allí de África debe ser completamente diferente la ponen en Alemania y cual fue su sorpresa sus 7 toneladas de semillas no dieron ningún quimioterápico no tenían efecto quimioterápico alguno es que el proceso de la semilla todo lo que contiene la semilla depende de la evolución que ha tenido y si ha estado en cierta cantidad de luz con ciertas características durante millones de años la cambia y no es si es es que esto explica muchas cosas por ejemplo la ley de Kleiber no sé si la recuerdan o sea es es una ecuación que propusieron que describió un ingeniero agrónomo en 1930 para tratar de calcular lo que tiene que comer una persona o los animales para la cantidad óptima de comida para obtener el máximo rendimiento la situación es así un elefante es 200 mil veces más grande que un ratón pero nada más tiene que comer 10 mil veces más eso es sorprendente porque si es 200 mil veces más grande no 200 mil veces más no 10 mil pero esa es una ley que se cumple en todos los seres vivos desde las bacterias humanos orcas las secoyas de california es asombroso se expresa así en E es igual a M elevado a los tres cuartos y se cumple se cumple se cumple digamos resumiendo mientras más grande es el ser vivo menos comida necesita lo cual es sorprendente pero la fotosíntesis lo explica bien porque mientras más grande es un ser vivo es mejor antena así de simple el misterio ya se acabó mientras más chiquito es menos buena antena por eso un ratón tiene que comer muchísimo pero muchísimo de todos modos se cumple la ley ¿pero normalmente esto también tiene que ver con el grado de movimiento? sí, sí pero la capacidad de movimiento también está determinada por la fotosíntesis la cantidad de fotosíntesis que puede ser una persona o sea pero digamos que todas las funciones de una célula de un cuerpo se pueden explicar en base a la energía que emana de la melanina pero sí hay que ver los factores de confusión y eso pero creo que se abre un panorama interesante para todo ¿no? los casos documentados de personas que a lo largo de la historia han podido vivir muchos años sin ingerir alimentos ¿tiene algo que ver con su capacidad de generar energía a partir de la planeta? claro sí, o sea es perfectamente posible vivir sin comer es perfectamente posible nada más que hay que estar quietos y no en un ambiente con mucha humedad pero porque nuestro cuerpo puede formar glucosa a partir del CO2 sí lo puede hacer nada más que en pequeñas cantidades por eso hay que estar quietos pero la energía que emana de la luz nos mantiene vivos o sea esa es la base y el agua que respiramos es suficiente para para aportar el agua que necesitamos incluso los aminoácidos porque el el nitrógeno del aire de cada respiración absorbemos nitrógeno un 7% se absorbe y para donde va ese nitrógeno para combinarse con con las cadenas de carbono pues lo primero que necesita es energía y si ya vemos que la energía viene de la fruta sí, pues sucede incluso los experimentos que hemos hecho de transformar el CO2 en glucosa que antes no se podía con estas cositas hemos encontrado homináceos también porque la solución pues la toma del aire ¿los aminoácidos son atrofados? bueno puede ser si hay azufre por ahí o la melanina pues capaz de sintetizar elementos es la transmutación desde hace desde el siglo XVI se sabe que las plantas tienen cosas que la tierra no tiene y por ejemplo los humanos excretamos más calcio del que ingerimos de ahí nació no, no los suplementos no, no nuestro cuerpo puede sintetizar calcio puede transmutar calcio a un potasio le pego un hidrógeno y ya tenemos calcio el cuerpo tiene esa capacidad antes antes lo has comentado exactamente todavía no acabo de ver ese medicamento ¿qué es? o sea si voy a casa e intento explicarlo creo que todavía no me ha quedado muy claro o sea estas dos cosas ¿qué es exactamente el medicamento? y el nivel de afecciones bucales como desde esto que comentabas del fortalecimiento de encías si restablece algún equilibrio todo esto bueno es que la fotosíntesis tiene un ritmo es diferente en todos pero ¿se acuerdan de esa película de Venus de que pum pum más o menos así es un ritmo que tenemos establecido desde que nacemos pum 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 y cuando vamos envejeciendo ese ritmo se empieza a hacer más lento por eso empezamos a perder facultad si pudiéramos ver ese ritmo lo que le pasa con el kiepi sería de que se está haciendo así a los 30 segundos de que el kiepi entra en la sangre el ritmo se restablece durante una y tres horas del ritmo del espacio que el paciente enfermo pum pum le damos el kiepi y empieza pum 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 pero así en cuestión de menos de dos minutos ¿me explico? es una fórmula tiene sí tiene son precursores de melanina ¿y qué es un precursor? son sustancias que el cuerpo puede utilizar para la síntesis de melanina sí pero lo que hemos visto es que no los usa para sintetizar melanina lo usa cuando él decide que está por ahí pero también lo utiliza para ordenarlo porque la fotosíntesis nada más es la melanina es la melanina más el engranaje de cuatro mil millones de años de evolución es un engranaje que supera nuestra capacidad de abstracción pero el cuerpo sí lo conoce ¿el término de galera cuando entendemos que hay dos nos volvemos con ese ritmo? no, no, se va ¿a pesar de la piratina? ah, no, bueno sería menos menos lento ¿el término también bajará? ¿no? sí pero bajaría más despacio o sea es que se conserva todo el cartílago crece cuando la fotosíntesis se vea el cartílago crece el hueso recupera su fuerza sí eso lo van a ver ustedes cuando empiecen a ver pacientes y les den verá que la osteoporosis tiende a revertirse sí la mejoría es completa o sea por eso me es difícil decir exactamente pero sí por ejemplo los pacientes dejan de caerse que es uno de los problemas después de cierta edad empiezan a caerse fácilmente y con esto ya no pero eso nos habla de que hay una un declive general de nuestras capacidades el equilibrio que es muy difícil lo empezamos a perder de repente con cualquier cosita y con esto ya no se mantiene se mantiene si quieres hay una de todos nos hay un declive pero ya es mucho menos pronunciado porque empezamos a perder la fotosíntesis a los 26 años como un 10% cada década pero después de los 50 eso se acelera y con esto ya no aunque sea ratitos ya con esto el cuerpo se mantiene se mantiene la espalda el corazón ¿hay productos sinérgicos para tomar a la vez que la melanina que ayuden a su función ¿se ha encontrado algún producto que ayuda a mejorar los resultados finales? pues en mi opinión lo que la tierra da pero vitaminas suplementos no es que la ya se sabe que las vitaminas fabricadas enferman al cuerpo enferman a las personas sí se sabe muy bien es que los procesos son muy exactos es por ejemplo lo que ella citaba de la mi Cristina ¿sí? de la planta ¿de dónde? de de Magastar ahí sí se encuentra y acá en Alemania no pero es que faltan los demás árboles que están alrededor porque esa es una interacción entre ellos y a veces los vegetales expresan sustancias para defenderse del de los otros y si ya no hay ese estímulo pues ya no lo hacen ¿para qué? ya no en fin es complicadita la vida ¿no? pero sí de que aparte del kiappi algo más que pues no no lo que la tierra da o sea los alimentos que el cuerpo conoce las vitaminas el cuerpo las tiene que tomar parte de la comida como ha sido millones de años eso no se puede cambiar se está hablando de una molécula que se llama PQQ la pirrolinona quinona que es un regenerador y bueno yo soy siempre muy reacia a dar cosas también ¿no? pero ¿te suena esta molécula como un quinona quinona sería como la hemoglobina o no la quinona ¿te acuerdas que te presenté un esquema del espacio? ¿de el espacio? sí espera acaba que no sé de qué me hablas sí de que se demostró que hay una molécula en el espacio y que teorizaban de por qué se había formado en el espacio esa molécula es la quinona entonces tú me estás diciendo y si le damos quinona al paciente pues le estás dando los bloques de construcción de la melanina tiene cierto beneficio ¿la pirrolinona? ¿la pirrolinona? es que de la pirrolinona pasa la quinona entonces está bien está bien pero es mejor que lo tome de lo que la tierra quizá en algunos casos como citaste los ejemplos valga la pena pero poquito y un tiempo cortito mejor que el cuerpo lo tome solo perdona en los acúferos podría ser también un problema como has dicho que las ondas sonoras también son absorbidas por la melanina el acúfero que es un ruido que parece que no existe ¿tendría que ver con que la melanina no absorba bien estos sonidos y los oigamos? ¿y has tenido alguna algún resultado? si el tinnitus es una queja muy frecuente muy frecuente y si mejora y si mejora porque los sirios que empiezan a transformar el sonido en una pues en energía bioeléctrica para que el cerebro la interprete están así de cabeza están en un canalito que tiene linfa y en el fondo está lleno de melanina se llama estriabascularis ¿para qué quiere la en un lugar tan oscuro la naturaleza tanta melanina porque absorbe los picos de energía o sea da la energía para que funcionen los sirios y los excesores de energía los disipa para que la energía sea la la celidonia la celidonia la celidonia tiene una savia muy amarilla muy naranja ¿no? y ese color no sería parecido a este efecto o podría tener la quinona que quizá la puede llevar a esas plantas no sé seguramente porque resulta que cataratas máculas retinopatías poniendo zumo de esa planta encima del ojo dentro es cuece bastante se regeneran estos ojos se regeneran entonces claro será ese mecanismo también de ser esta sustancia tan viscosa tan esa savia tan roja de esa planta que puede llevar quinonas que a lo mejor formen grupos de melanina adentro y que ayuden a eso porque realmente es espectacular lo que ocurre con la celidonia con el ojo pues yo diría pues ¿por qué no? la quinona y los procesos son los mismos en todos esto explica la melanina que tiene el tronco explica la circulación de la savia ya ves que es muy compleja hay canales que suben otros que bajan y ¿quién paga esa energía? ¿quién la controla? y aparte la savia tiene cambios químicos durante su su trayecto y son cambios químicos exactos pero pues es la energía de la melanina que es exacta si la energía es exacta los productos son exactos doctor ¿hay alguna relación entre la melanina y la melatonina y los efectos con la luz? dado que bueno también la melatonina juega con la luz que la glándula pineal es en las especies inferiores un receptor de luz el tercer ojo este famoso ¿tienes alguna relación no puede relacionarlo dado que la melatonina es un gran antioxidante retiniano? ¿podrías relacionarlo respetarnos un poquito por favor? la melatonina es es una sustancia natural que disminuye la fotosíntesis disminuye la fotosíntesis por eso la melatonina la producción de melatonina sube en la noche para bajar la fotosíntesis ¿me explico? por eso yo veo que se utiliza mucho pero pero los resultados no son tan buenos como con el kiapi porque funciona como miopatía le dan melatonina al paciente y la fotosíntesis baja pero imaginemos que la fotosíntesis es como un resorte entonces baja el resorte el efecto de la melatonina desaparece y el resorte salta pero los los efectos positivos pues dependen del estado previo del resorte si el resorte está muy así pues el efecto es y en algunos casos si el resorte salta bonito y los efectos son bonitos pero si es este ese es ese es el el efecto que tiene bajar la fotosíntesis de una manera ¿es una molécula inversa a la melatonina? ¿lo que tiene origen es el anuaje es un producto es muy chiquita la melatonina melatonina junto a la melanina no la melatonina pesará como unos 300 daltons y el peso molecular de la melanina son millones de daltons o sea que la melanina es una molécula gigantesca la melatonina deriva de la melanina pues pero es ¿has dicho melanina como la interfase entre lo inanimado y lo vivo? ¿has dicho eso? sí sí porque la melanina tiene cosas que pareciera que tiene vida por ejemplo eso de que se acercan las fuentes de energía y las rodea pues ¿está viva o no está viva? ¿verdad? me ha parecido entender que la transmisión de energía se aquí a través de los ventrículos sí me refiero a que el agua de los ventrículos es la fuente de energía de la neurona ¿dónde está el agua en el sistema nervioso central? ¿en los ventrículos y en el espacio de la neurona? otra vez el agua en el sistema nervioso central está en los ventrículos y en el espacio superacnoideo ahí está el líquido cefalorraquídeo que es 99% agua entonces la neurona toma el agua para disociarla es su fuente de energía es una pregunta un poco a colación de lo que dijo la doctora Palacín con respecto a esa molécula la pecucula pirroquinolina quinona se le conocen unas virtudes muy curiosas que es la de generar más mitocondrias en una célula entonces se está sinergizando con cohesiva tu 10 para aumentar la producción energética de la neurona ¿hay alguna relación entre esa la melanina y la mitocondria a nivel energético? sí, sí la mitocondria no tiene nada que ver con la energía lo que pasa es que la mitocondria es el organero intracelular que más fácil se estudia porque presenta cambios y eso los demás organeros son muy estables pero la mitocondria va, viene sube, baja cambia de posición entonces por eso la mitocondria es apopular pero no no tiene que ver con la energía en mi opinión la mitocondria es un organelo que controla la temperatura sí, porque por ejemplo los animales que emergieron en épocas frías tienen más mitocondrias igual en la piel o sea mientras más clara es la piel mayor número de mitocondrias pero mucho 83% o sea es demasiado pero con energía no tiene que ver porque el ATP no es fuente de energía era lo que les comentaba al principio si la glucosa fuera fuente de energía los diabéticos tienen que volar y no no es así o sea pero la temperatura es muy importante en un sistema ya tan complejo como la célula eucariante por eso se fue implementando también el control de la temperatura usted sabe que cuando el ATP se hidroliza teóricamente se libera la energía pero no es así en los experimentos que nosotros hemos hecho cuando el ATP se hidroliza la energía se consume o sea esto va a romper todos los dogmas que y la mitocondria si tiene que ver con melanina porque la mitocondria depende de la energía de la melanina por eso si la mitocondria se describe en muchas alteraciones pero por lo que le comento de que es fácil de ver fácil de comparar digamos en comparación con lo demás pero si la energía de la melanina está mal la mitocondria empieza a alterarse pero ya es un efecto derivado del primero si usted conoce las mitocondropatías enfermedades que cursan con alteraciones en las mitocondrias si nos va muy bien nos va muy bien yo quería decir que estoy de acuerdo con tu visión de la mitocondria para mí es un generador de calor porque hay un tejido muy especializado que es la grasa parda que está repleta repleta la célula de grasa parda está repleta de mitocondrias y sirve para los animales hibernantes para generar calor o cuando por ejemplo el bebé cuando nace tiene mucha grasa parda porque no sabe a qué temperatura va a estar y si está a una temperatura fría tiene que calentarse rápidamente y la mitocondria sirve para esto si por eso el niño cuando nace tiene muchas mitocondrias pero es que está metido en una alberca si por eso la mamá en las épocas finales del embarazo está con un calor enorme pero es que es el calor del niño luego el calor de ella pues entonces es pero afortunadamente este líquido amniótico que funciona como tan aminora la repetir en qué parte de no sé si del ojo del cerebro que dijiste que no había vasos sanguíneos y no lo recuerdo que era muy curioso porque había transmisión de energía y no había conducto sanguíneo la capa de fotorreceptores donde están los conos y las tomes ahí está en esa capa específicamente en esa capa que es la más demandante de energía no tiene ni un solo vaso podemos dar finalizado el acto agradeceros a todos vuestra presencia vuestra participación digamos suponemos o esperemos que ha sido de alagrado y ha calificado muchas dudas y gracias nuevamente por estar con nosotros gracias It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. It's time for truth.